Bienvenidos a nuestro vídeo sobre la reunificación de deudas CaixaBank. En este vídeo, exploraremos los beneficios y el proceso de esta solución financiera ofrecida por CaixaBank para ayudarte a gestionar tus deudas de manera efectiva. Comencemos. La vida puede presentar desafíos financieros inesperados. Puede que te encuentres con múltiples préstamos, hipotecas o tarjetas de crédito, y equilibrar todos esos pagos puede resultar abrumador. Es en momentos como estos cuando la reunificación de deudas puede ofrecerte una solución. La reunificación de deudas es un proceso que te permite combinar todas tus deudas en un solo préstamo. Esto significa que en lugar de tener que realizar múltiples pagos a diferentes entidades, solo tendrás que hacer un único pago mensual a CaixaBank. ¿Cuáles son las ventajas de la reunificación de deudas con CaixaBank? Permíteme enumerar algunas de ellas. Un único pago mensual, al reunificar tus deudas, te beneficiarás de realizar un único pago mensual a CaixaBank, lo cual te facilitará el seguimiento y control de tus finanzas. Menor tipo de interés, CaixaBank te ofrece un tipo de interés preferencial al reunificar tus deudas, lo que puede resultar en un ahorro significativo a largo plazo. Mayor plazo de pago, al combinar tus deudas, es posible que puedas extender el plazo de pago. Lo que se traduce en cuotas mensuales más bajas y una mayor flexibilidad financiera. Ahora que conoces las ventajas de la reunificación de deudas con CaixaBank, veamos cómo funciona el proceso. A continuación, te presentamos los pasos principales. Evaluación de la situación, en primer lugar. Un asesor financiero de CaixaBank evaluará tu situación económica actual y analizará tus deudas existentes. Propuesta personalizada, con base en la evaluación, el asesor te presentará una propuesta personalizada que incluirá el importe del nuevo préstamo, el tipo de interés y el plazo de pago. Reunificación de las deudas, si aceptas la propuesta, CaixaBank consolidará todas tus deudas en un solo préstamo y se encargará de liquidar las deudas existentes con las otras entidades. Pago mensual único, a partir de ese momento solo tendrás que hacer un único pago mensual a CaixaBank. Lo que simplificará tus finanzas y te brindará tranquilidad. La reunificación de deudas con CaixaBank puede ser una excelente opción para simplificar tus finanzas y mejorar tu capacidad de pago. Recuerda que es importante buscar asesoramiento financiero y entender completamente los términos y condiciones antes de tomar una decisión. Esperamos que este vídeo haya sido informativo y útil. Si tienes alguna pregunta o deseas obtener más información sobre la reunificación de deudas con CaixaBank, te recomendamos que te pongas en contacto con su equipo de expertos financieros. Gracias por ver nuestro vídeo sobre la reunificación de deudas CaixaBank. Esperamos haber aclarado tus dudas y brindado información valiosa. Te deseamos mucho éxito en tu camino hacia la libertad financiera.